Momento de trasladarnos a Piura. Ayer el gobierno regional instaló el grupo impulsor frente a la problemática de la minería metálica ilegal, el cual buscará minimizar la contaminación que genera dicha actividad. Asistieron a esta convocatoria los integrantes del equipo encabezados por el gerente regional de recursos naturales y gestión de medio ambiente Andrés Vera, con excepción de la fiscal del medio ambiente Silvia Rubiche Rocha Brús, quien se disculpó. Los participantes luego de apreciar la exposición sobre los avances logrados a la fecha en cuanto al diagnóstico situacional emitieron sus puntos de vista y fijaron una próxima reunión de trabajo para el lunes 19 de septiembre. Según la exposición, el gerente regional de recursos naturales, quien preside el grupo impulsor, la actividad minera en la región Piura viene creciendo significativamente, existiendo a la fecha un aproximado de 8 a 9 mil mineros informales en suyo. Las Lomas, Zapillica, Paimas, Lancones, Aragoto y Huancabamba, debido a una falta de desarrollo agrario en la zona, especialmente en suyo. Se ha señalado que no existe provincia en la región agenda en la informalidad minera, a la cual se suma la existencia de oro, cuyo precio internacional es creciente, cotizándose a la fecha a 1.800 dólares la onza. El diagnóstico realizado señala que existen impactos sociales por la explotación informal con pérdida de vidas humanas como consecuencia de la precariedad en la extracción del mineral. También existe potencial contaminación ambiental por la inexistencia de estándares de prevención de impactos ambientales. Frente a ello, el gobierno regional ha establecido como políticas de gobierno el análisis y diálogo para buscar soluciones a la informalidad. Los siguientes pasos a seguir por parte del equipo impulsor en la conformación de la mesa de gestión institucional, el diseño de una agenda de trabajo y la implementación de los instrumentos formulados. ¡Gracias! ¡Gracias!